3. Se cumple un nuevo aniversario para la madre de la princesa Leonor. El día que cambió su vida no lo podrá olvidar jamás. La reina Leticia, 51 años, es la auténtica protagonista de esta semana. Eso sí, sin desmerecer el gran momento de la princesa Leonor en la Jura de la Constitución. Tras este emotivo y significativo momento para la vida institucional de la princesa de Asturias y para toda la familia real, sus majestades tuvieron que seguir cumpliendo con los compromisos oficiales marcados en la agenda. Este pasado viernes 3 de noviembre, la reina consorte presidió el XXIII Festival de Cine de Ópera Prima Ciudad de Tudela, Navarra. Para el evento, que reunió a grandes personalidades del séptimo arte, lució un nuevo vestido de la reconocida firma Cortana que combinó con unas botas over de Nhi, que, por supuesto, se convirtió en uno de los looks más elogiados por los críticos de moda. Noviembre es un mes muy significativo para la reina Leticia, ya que hace dos décadas se anunció su compromiso con el entonces príncipe de Asturias, exactamente el 1 de noviembre de 2003. Antes de esta fecha, se rumoreaba que el rey Felipe estaba cautivado por una periodista de la UNO. La información se confirmó poco tiempo después con fotografías. María Ángel Alcázar fue la primera en dar el nombre de la madre de la princesa Leonor y de la infanta Sofía. Terelu Campos, en el programa Conté de Tarde emitido por Telemadrid, confirmó esta noticia que ya se hacía eco en todos los medios de comunicación. El 31 de octubre fue el último día que la consorte presentó el telediario de la UNO antes de instalarse en el Palacio de la Zarzuela hasta su matrimonio el 22 de mayo de 2004. Los días posteriores al anuncio del compromiso fueron decisivos para sus majestades. El 6 de noviembre fue la primera vez que apareció la reina Leticia junto al rey Felipe ante las cámaras. En los jardines del pabellón del príncipe, explicaron su decisión, confirmando que se basaba en largas reflexiones y en el profundo amor que sentían el uno por el otro, un amor que aún perdura. Es la mujer con la que quiero compartir mi vida y formar una familia, expresó el hijo del rey Juan Carlos y la reina Sofía.